Con su esposa nos contó de lo sucedido. Esta mañana cuando fui a trabajar me encuentro con que me habían robado... Lo primero que me empecé a ver que yo había dejado la moladora en un lugar y no estaba. Después busqué las otras y no estaban. Así que me robaron tres moladoras, un taladro y la máquina de soldar. Me robaron cuatro cosas que son útiles para mí, para mi trabajo. Es como cualquiera que le sacan una herramienta de trabajo de uno. ¿Dónde está ubicado el...? Boulevard Belgrano, al 272. Ahí está ubicado el taller. ¿Dónde habrán ingresado? ¿Alguna abertura rota, alguna ventana? No, no, el portón abierto, la parte trasera, que yo lo había dejado como lo hacemos todos los... Ahí los metalurgios, le ponemos un bulón de adentro y una tuerca. Y resulta que para mí entraron por la parte de una mampara ahí que es media chica, pero a lo mejor hicieron entrar a alguien que es más chico y les abrieron allá, en la parte de atrás. Y bueno, me sustrajeron todo eso, viste. Para mí es mucho. ¿En el mercado qué valor tienen todas estas herramientas? Sí, yo sí, unos 140.000 pesos, viste. Yo calculo eso, viste, porque tengo tres amoladoras, taladro y una máquina nueva de soldar. Está también su precio y bueno. ¿Hizo la denuncia? Sí, 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 ya hice la denuncia y bueno. Esperaremos que tengamos suerte y que un buen resultado que nos dé. Y a los de todos los talleres que se abstengan a comprar, viste, qué sé yo, porque también nosotros no nos podemos batear los tarros entre nosotros, viste. Más de todo. Exactamente. Exactamente. A ver, apostar y apuntar a eso. Si alguien le ofrece herramientas de procedencia dudosa, que por favor haga la denuncia. Haga una denuncia, por lo menos ya estamos más cerca, viste, porque hasta ahora no tenemos nada, viste. Ahora yo hice la denuncia, pero bueno, me van a estar avisando. Claro. Así que esperemos que sea por buen camino, que consigamos algo. Eso es lo más importante, porque son herramientas de su trabajo. ¿Algún número de teléfono donde nos podamos comunicar? Yo tengo el del taller ahí, que estoy más de siempre ahí en el taller. 405342, ese sería el número del taller. Y después está el número del celular de mi señora, que es el número del celular tuyo. 442203. Es una de las moladoras grandes. Claro, eso le estaba por preguntar. Si nos puede dar características de la herramienta, de las marcas, para que el genuomo precisa. Escuchame, el taladro es box. La moladora grande es box. Después tengo dos de las moladoras más chicas, que son skill. De marca skill. Y tengo la máquina de soldar, que es los top, los top son importadas, ¿viste? Así que, bueno, sería eso lo que... Me he dado cuenta que, porque abrieron también buscando dinero, ¿viste? Pero como no tengo, tenía unos estuches ahí de las cajas de cartuchos. También abrieron, buscaron ahí, pero tenía cartuchos. Así que, bueno, hasta ahora vamos a ver qué pasa. Ya la denuncia está hecha. Y, bueno, esperemos que tengamos suerte. Bien, bueno, ahí está lo que decía José. Repetimos el número de teléfono, ¿sí? Para que ya...